Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a la sección en el punto de mira y esta vez os traigo Freeholder, un juego survival que mezcla elementos RPG, estrategia, que a mi parecer además de ser novedoso, a mi parecer yo creo que lo está haciendo además de una forma bastante acertada. Si he de deciros varias cosas, primero que el juego está recién sacadito del horno en Steam, ha salido a primeros de julio por unos 10€ y también deciros que el juego está en su versión más temprana, no obstante veremos como incluso en esta versión vamos a poder saborear, a poder prever o predecir o valorar un poquito ya ciertos aspectos que como digo me parecen muy 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 acertados como los están implementando. Comenzamos El juego está en inglés, no obstante yo creo que más o menos se va a entender, he hecho una partida y he muerto, con lo cual lo primero que os tengo que decir cuando os digo que mezcla elementos como survival, roguelike, RPG y cosas de estas es que es un juego difícil, es un juego que probablemente no se aprende a jugar bien Salvo pues eso, a base de morir, intentar cosas nuevas, cambiar las mecánicas, un juego de losetas, de estrategia, es que me ha gustado, me ha gustado y he dicho bueno pues venga vamos a subirlo Bueno, aquí abajo dice que nos va a venir un año seco Vale y esto es como una epidemia o algo así, se llama Wanderkow que ha llegado a la isla que tengamos cuidado con ella, no se lo que significa eso salvo que probablemente enfermarán mis compañeros Os explico, básicamente somos un, primero voy a hacer una cosa, voy a poner el nombre porque si no la música esta me va a estar tocando las narices Un segundito, vamos a poner el nombre Luego Masculino, femenino, hombre o mujer, vale Vamos a escoger hombre Esto es el Que profesión o clase Queremos que tenga nuestro personaje Cada clase Tiene ciertas ventajas Por ejemplo, este Hace pues que los cultivos Crezcan más rápidos y de forma más sencilla Por ejemplo, este Es un superviviente nato Y bueno, considera su casa como Viene aquí abajo en la descripción El bosque como su casa Y que se le da bien cualquier tipo de arma a distancia El agente, este por ejemplo es más de tema de subversión De contrabando, de infiltración Ladrón, ladronzuelo Y cositas de estas Este por ejemplo es un guerrero Y este bueno, pues básicamente Se le da bien todo el tema que tenga que ver con armas, armaduras y demás Por ejemplo, este es un mago Este es un artesano Que es un trabajador Que además puede craftear Desde edificios hasta fino Arte, hasta arte Bueno, que es muy habilidoso con las manos y demás Y el rancher Que básicamente pues se le da bien el tema de los animales Y aquí sí señores Tendremos también crafting También tendremos en este juego Ya os digo Está bien implementado Porque digamos que cada Personaje tiene Unos puntos de acción Y con esos puntos de acción Los tenemos que distribuir En qué tipo de trabajo nos viene mejor Si en alimentos Si en craftear Si en ir al mercado y comprar cosas O en descubrir nuevas Nuevas losetas Nuevo terreno Y reclamarlo Bueno, vamos a escoger El que yo creo que es el mejor O el más fácil ahora Para comenzar Que es un buen Gardener Vale, un buen Agricultor Yo creo que se podría decir Que se nos va a dar bastante mejor Lo que es el conseguir Comida y todo eso Y eso es básico De hecho se me han muerto Bueno, sinceramente no sé Si se me han muerto Por enfermedad O por hambre Ya ni lo sé Yo creo que ha sido por enfermedad Pero bueno Vale, vamos a escoger el este Pero luego además Podemos escoger Dentro de cada clase Podemos escoger ahora Una habilidad La que tiene innata Es esta Que vamos a poder ver Las características De los tiempos Que se tardan En En las losetas Para poder Cultivar Y recoger Y cosechar Y todo eso Vale, eso se va a poder ver Gracias a esta habilidad innata Pero luego además Podemos escoger una de estas cuatro Eso desde este Desde el Agricultor Con cualquiera de las otras clases Tendríamos Otras cuatro opciones Distintas Creo No estoy seguro Que podríamos escoger Por ejemplo Aquí tendríamos El Speed Reaper Que dice Aquí dice Dice En la primera cosecha De cada mes Costará solamente Un punto de acción Además Cover Crop Bueno Yo ahora os digo Lo que creo que significa Es No cuesta No cuesta acción Bueno El Cover Crop Yo creo que es algo así Como Recoger Cosecha Antes de tiempo Pero esto es una suposición mía Ni siquiera me he puesto a mirarlo La traducción exacta Por ejemplo Si escogemos El Threshing Dice que El equipo Somos Bueno no lo he contado Porque con la Coño música esta Somos tres Esclavos Que hemos escapado Y nos vamos a Un Pues a unas tierras lejanas De Roma Y demás Pues a A intentar sobrevivir Al parecer Por lo que tengo un poquito leído Nuestra misión es Dejar de ser esclavos Ojo Están hablando de comprar Nuestra libertad Pero también se está hablando De poder incluso Tomar La La Los poblados romanos Por la fuerza Con lo cual Bueno Veremos a ver Por ejemplo Con el Threshing Dice que El equipo O sea Nosotros tres Vale Fijaos que aquí hay hueco Para tres Vale Luego no se si se puede Haber más gente Yo creo que no Pero bueno Dice que recibe Dinero Cuando Planta Trigo Y gana Un bonus Cuando Planta Y recoge Trigo No se exactamente Bueno El Mulching este Dice que Desbloqueamos La acción Mulch Que no se lo que significa Para el agricultor Dice que Esta acción Protege El cultivo Contra El agua Contra el tiempo atmosférico Las pestes Joder Y bueno Pues eso Que ayuda A que sea más rápido La recuperación De la tierra Para poder Volver a cultivar Con nutrientes Y no se que Bueno Y adaptation Que dice que Las acciones De agricultor Pueden también Gastar Ah vale Vale Dice que nuestras acciones También valen Para poder utilizar Esas acciones En conseguir Reet Que no se lo que significa Un segundito Voy a buscarlo Un segundito Bueno Pues es Reet Es caña Cañamo Yo creo que esto debe ser Como una Si como Digamos cañamo O algo así Yo creo Vale Clay que es como arcilla Y firewood Que es Tocones de madera Para prender fuego Bueno Pues vamos a Vamos a conseguir Esta adaptación Vale Ya que nos va a dar Nos va a permitir Coger Con Nuestra profesión Nos va a permitir Coger más elementos Como es Lo que acabamos De comentar ahora Con lo cual Escogemos esto Que nos cuenta un poquito La historia Vale Que no me voy a poner A traducirla Porque seguramente No entenderé Ni la mitad Pero básicamente Es lo que yo os comento Vale Somos tres esclavos Que nos hemos escapado Y ahora aquí Empieza el tema De las losetas Con lo cual Aquí hay un elemento Roguelite random Total absoluto Que Bueno Pues lo que haya En cada loseta Pues es absolutamente Como digo Random Cosas que vemos Por aquí Bueno Lo primero Antes de nada Me vais a permitir Voy a quitar la música A tomar vientos Tío Porque me está volviendo Loco Ahí Vale Así mejor Luego no sé Cómo se escuchará En el vídeo Pero Pero leches Bueno Igual No sé Como la bajé antes En Windows Igual ahora Bueno Igual estoy hablando Alto a lo tonto Pero es porque la escucho La música En mis oídos Que es la leche Bueno Vamos a ver esto Lo que os comento Bueno Que vemos en pantalla Es relativamente sencillo Primero que tenemos aquí Es una ayuda Vale Que no vamos a leer Ah sí Esto ya lo sabía yo Una cosa que os tengo que decir Es que prácticamente Se actualiza No sé si deciros exactamente A diario Pero Pero ha salido prácticamente Hace Yo pienso que una semana Más o menos O diez días Y se habrá actualizado Tres Cuatro veces O sea Os quiero decir Que cada dos Tres días Hay actualización Corrigiendo cosas Metiendo cosas nuevas Bueno Cosas que vemos Primero Bueno Esto debe ser El año en el que estamos La estación en la que estamos Yo creo Vale Esto es para si queremos Ir a la ciudad O sea Esta es nuestra ciudad Y estos son Pues el mercado romano Dice que la presencia romana Aquí es alta Aquí la presencia romana Es baja Esto es un Hail Chown Esto es una ciudad En una colina Una taberna Apenas hay presencia romana Una Esto es otra ciudad Apenas hay presencia romana Mercado negro Y Jaren Hall Que tampoco hay apenas presencia Vale Pero aquí sí Bueno Pues aquí sí que hay mucha presencia romana Vale Y aquí vamos a poder hacer acciones Vale Pero vamos a volver Podemos volver con este icono O con el tabulador Esto creo que es dinero Denarios Y lo que sea Vale Creo que es dinero esto Estos son como digo Los tres esclavos Estos son sus puntos de acción O sea Mi personaje tiene tres puntos de acción Lidia tiene dos Y Kaius tiene dos La vida De cada uno de ellos Aquí vamos a poder craftear equipamiento Para nuestro equipo Fijaos como aquí estamos Adaptión Vale Mi personaje es Adaptión Con lo cual podremos Como digo Equipar a nuestros personajes Con Con armas Escudos Ropa Yo que sé No me deja ir a ningún sitio De estos ahora mismo Vale Eh Cada terreno Es apto Para ciertos tipos de acciones Por ejemplo El farmland Este Estos dos Son aptos Por ejemplo Muy buenos Por ejemplo Si os fijáis Silt Y Loam Me gustaría ver Esos dos significados Bueno Son para el cultivo Vale Fijaos como Aparece Farmland Luego aparece Silt Y Loam Voy a traducirlo Un segundito Pongo el vídeo En pausa Bueno pues Loam Es algo así Como Una tierra Arcillosa Y Silt Es como Barro No tengo ni idea Sinceramente Yo quiero pensar Aunque Recover Quality Es Max Los dos Son máximo Yo quiero pensar Que este Igual es mejor El barro Para cultivo Que el Loam Que la arcilla ¿No? Clay Aquí hay arcilla Esto es distinto Esto es como Una tierra Esto lo diría Como algo así Como tierra Pobre Para cultivo ¿Vale? Similar a la Arcilla O algo así Pero Clay Es digamos Arcilla Arcilla Por decirlo De alguna manera No sé Si bueno La traducción Literal De Loam Es Marga ¿Vale? Que no tengo ni idea Lo que es Si lo he tenido que buscar Y De Silt Es Cieno ¿Vale? Cieno Marga Y Cieno Pero sinceramente No tengo ni idea Lo que significan En castellano Esas dos palabras Marga Y Cieno Entonces ya os digo Lo he tenido que buscar Y es un poquito eso Barro Y Arcilla O algo así Bueno Al que vamos entonces Hemos dicho Dinero Para ir a la ciudad Nuestros personajes Sus puntos de acción Su vida Desde aquí Equipamos a nuestros personajes Esto no tengo ni idea Para que sirve Esto tampoco creo que Tengo ni idea Para que sirve Aunque obviamente Tiene que ver con el tema De alimento Desde aquí Finalizamos el turno Desde aquí Salvamos la partida Y quitamos Y salimos del juego Desde aquí Configuramos el sonido Los Nada Solamente la música Nada más Esto es lo que nos dice Es los alimentos Que tenemos actualmente Que es 40 El heat Que tenemos actualmente Que es digamos Lo que nos da calor O sea La madera Y todo eso Ojo porque Esto es útil Bueno en invierno Obviamente Para el calor y tal Pero también para cocinar Y esto es un poquito Yo creo que esto es Es como comida también Yo creo Yo creo que estos 20 De beans Nos dan los 40 De nutrición Yo creo que es eso Que cada Habichuela de estas Como se llame Nos da 2 De nutrición Podría ser No lo sé Veremos a ver Bueno Ahora aquí llega El tema En que invertimos Nuestras acciones Para intentar Hacerlo Lo mejor posible Para intentar Aprovechar Lo máximo posible Porque yo ya os digo He jugado 2 partidas En una me he muerto De hambre Y la otra Creo que ha sido De enfermedad Pero no estoy Totalmente seguro Bueno Vamos a cogernos A nuestro personaje principal Hacemos un clic También lo podemos hacer Con el 1 ¿Vale? El 1 Aquí el 2 Y aquí el 3 ¿Vale? Uy Bueno eso es porque Le he dado 2 veces Un segundito Con el 1 Le seleccionamos Y ahora le llevamos ¿Dónde le llevamos? Entiendo que este es mejor Con lo cual Aquí Se nos abren Unas acciones Que podemos Hacer con este personaje En esta loseta ¿Vale? Que es una buena zona Digámoslo así Para cultivo Por ejemplo Puedo hacer Cultivo Cuidado de animales Que aquí no sé Por qué no me deja Igual por el tipo de terreno Acciones de supervivencia De construcción Y de magia Vamos a decir Agricultura ¿Vale? Aquí básicamente Esto es sembrar Y fijaos Me costaría Dos puntos de acción Sembrar Esto es regar ¿Vale? Bueno Un punto de acción Y esto es recolectar Que costaría Dos puntos de acción ¿Vale? Por ahora no puedo Ni echar agua Ni recolectar Porque no tengo nada cultivado Pero primero tenemos Que sembrar Bueno Vamos a sembrar Aquí ¿Qué sembramos? Bueno Cada uno de los cultivos Tiene unas características Que nos aparecen aquí Por ejemplo El cabach No es lechuga exactamente No sé Remolacha O No sé exactamente Lo que es Pero bueno Dice que cuesta Treinta cents ¿Vale? Sence tenemos cero Pero tenemos tres denarios Con lo cual entiendo que Serán 300 cents O algo así No lo sé Bueno cuesta Treinta cents El periodo de maduración O de crecimiento Del cultivo Es de cinco meses O sea Cinco turnos Cada mes es un turno Y yield Veinte O sea Esto es campo veinte Yo creo que significa Que podemos recoger Veinte unidades De esto ¡Ay! Mira En los mejores lugares Para poder cultivar esto Es con En clay Y la mejor estación Es verano Dice que el cabach Es uno de los mejores Inversiones En nutrición ¿No? En lo que nos devuelve En nutrición Pero que tarda bastante tiempo En crecer Con lo cual Tenemos que tenerlo En consideración Estábamos en un terreno Que era Era silt ¿No? Creo recordar Es que Por ejemplo Un segundito Me voy a perdonar Sí Este es silt Entonces Seleccionamos otra vez Aquí Agricultura Vale Por ejemplo Este El partnership Que es zanahoria ¿No? Cuesta veinticinco cents Tiene un periodo De maduración O de crecimiento De cuatro Turnos O cuatro meses Nos da Diez O sea Bastante inferior Al cabach Pero bueno Donde mejor Se cultiva Es en silt Justamente Donde estamos Ahora mismo El peor lugar Para cultivar Es en clay El mejor La mejor estación Es otoño Con lo cual No es buen momento Este momento No es el mejor Es Resiste El perish Que no sé Lo que significa Es inmune Al frío No me extraña Porque si ya te digo Si hay que meterlo En otoño El frío Se lo come Si o si Y Shure snap No sé lo que significa Pues eso Este es bueno Sobre todo por eso Porque puede crecer En invierno ¿Vale? Vamos a ver Que más hay por ahí Por ejemplo Best of soil En loam Bueno Pues este Le podemos meter En el otro lado La mejor estación Es verano Vamos a ver aquí Otoño Spring Primavera Por ejemplo Mira en silt Este por ejemplo Costaría 20 Tan solo Tarda Dos turnos En salir Y Como estamos En primavera Me imagino Martius No sé si sea Marzo ¿Vale? Me imagino que es Primavera Wadishish Crecen rápidamente Pero no son Pero No son muy No tienen mucha nutrición No son No nutren mucho Dice Uff Destrozan bastante El campo Por lo que veo Spring Si pero este es En sand En loam Bueno Bueno pues así La mejor Probablemente Sea Esta En el otro terreno O sea Uno Aquí Agricultura Flow Y le damos A trigo ¿Vale? Si quieres Subvivir Pues eso Que tenemos que encontrar Un terreno Con ese tipo De terreno Loam Y así Bueno pues sacar Los mejores cultivos De grano Y demás Bueno Pues ya está Y aquí ya no sabéis Fijaos como Tiene dos puntos Yo no sé si los dos puntos Si aparecen por aquí Ahí va la leche Mira Los dos puntos Que acaba de conseguir Por cultivar Por Están aquí Bueno Y fijaos como ya He agotado Los dos puntos Bueno Estamos en la sección Conociendo No perdonadme Punto de mira Es un juego En early access Y en principio No tengo planteado Hacer serie Lo que si quiero hacer Con este juego Es un seguimiento ¿Vale? Porque ya os digo Que me ha llamado Mucho la atención Y por lo menos Vamos a estar un ratito Ya han pasado 15-20 minutos Pero bueno Vamos a estarnos Un ratito con él Bueno Nos queda aquí Un puntito más De acción Para este personaje Por ejemplo Lo que podemos hacer Con él Es que se vaya a pescar Seleccionamos Uno No Un segundito Uno aquí Ah que tenemos Primero que Reclamar la zona Vale Vamos a reclamarla Ya está ¿Qué hacemos con este personaje? Con Lidia Pues Ya como hemos reclamado Esta zona Podemos hacer Survival Y pescar O Recoger cáñamo Fijaros Fijaros que Podemos recoger Cortar Y recolectar Del lago El cáñamo este Que sirve para Construir Y craftear Y que Se recobra Se recupera Este cáñamo Se recupera En cada temporada Vale Por ahora Vamos a coger Pescado Fijaos Y hemos conseguido Aquí nos aparece ya Vale Hemos conseguido Tres de pescado Hemos tenido suerte Esto es absolutamente Random Esto es una tirada de dados Podría no haber cogido nada Vale O sea que no está mal Pero claro Este pescado está Sin cocinar Esto es un tema Bastante importante Si Porque fijaos Como la nutrición Ha subido Cada Personaje Necesita Diariamente En una dieta Normal Cinco De nutrición Vale Con lo cual Tenemos 58 Entre estos elementos Pero claro Esto es pescado Crudo Lo que podemos hacer Por ejemplo Es seleccionar la villa Con el 3 Y Aquí tenemos Ciertos edificios Por ejemplo El dormitorio Que es que Bueno Es que no sé exactamente Porque esto no lo he utilizado Nunca este dormitorio Dice que Son unos cuartos Para dormir O algo así Pues se puede Actualizar De diversas Maneras Para beneficiar Al grupo Y no sé si Aquí tal vez Pues igual Recuperamos salud Esto no está Esto es No funcional Vale Es una expensa Un granero Digámoslo así Yo creo Esto es como Si fuera El comedor O la cocina Vale Es Dicificados Aquí es para preparar carnes Pues se puede mejorar Para hacer más recetas Y una panadería Y Un pickling Cupboard No sé lo que significa Vale Aquí pickling Pick Cupboard Bueno Aquí por ejemplo Factorium Es una Bueno Una pequeña Una pequeña Fábrica ¿No? Que me imagino Que nos servirá Para hacer diversas Eh Bueno Lo vais a ver Vale Diversas cuestiones Road to finished Eh Dice que bueno Por la mayoría La inmensa mayoría De los De los De los bienes naturales Se pueden procesar En bienes En bienes finales En bienes Para el consumo Con las actualizaciones Apropiadas Y esta es una fábrica Que esta básicamente Esta es para Es un workshop Para craftear herramientas Armas Y Accouturements Que no sé lo que será Se puede mejorar Para acceder a nuevos Esquemas de crafting Y Completar más rápidamente Los proyectos Por ejemplo Para que veáis un poquito Aunque no voy a hacer ahora Nada de esto Porque no tenemos materiales Pero para que veáis Lo que se puede craftear aquí En componentes Por ejemplo Un handle Aquí abajo Nos viene un poquito Aquí nos viene un poquito Lo que Para lo que sirve Y aquí abajo Nos viene un poquito Lo que necesita Vale Necesita un timber Que es como Una madera Y necesita Puntos de acción Dos Y no tenemos Ninguno Por ahora Claro Que selecciona Iván Igual No sé El pole Cooper Clay Firewood O sea Nos piden materiales Que no tenemos Pero fijaos Todo lo que se puede hacer Mirad Una caña de pescar Con esto obviamente Pues pescaremos más Tela de araña Pole En ropa Por ejemplo Por ahora Solamente podemos hacer esto Y recordaros Que estamos En el alfa 1 O sea Este juego todavía Le queda muchísimo recorrido Esto no sé Lo que significa Cloak With overcoat With cloak Gulen blanket Ahí va Esto es abrigo Esto es ropa de abrigo Pues eso Accesorios Fijaos Armas de melee Arcos y flechas Esto es munición Bueno esto es El tirachinas Sling Armas arrojadizas Jabalinas Por ejemplo Armaduras Y accesorios de combate Como por ejemplo Un escudo Y un ¿Cómo se llaman estos? Los... Nunca se me Siempre se me olvida El nombre de estos Es para llevar las flechas ¿Vale? El... Carcás ¿No? Se llama creo Bueno Pues eso Ya os digo Como no tengo materiales No puedo hacer nada Pero para que os hagáis Un poquito la idea Lo que si voy a poder hacer Creo Con el 2 Que tiene un punto de acción Es cocinar algo El pescado que acabamos De conseguir Me vale para algo Fijaos Por ahora lo único Que podemos hacer es sopa Ahora aquí en el sopa Dice ¿Qué quieres meter? Pues podemos meter Hacer sopa O de beans Habichuelas O algo así O de pescado Vamos a ver Hacer sopa de pescado Por ejemplo Firewood No tenemos firewood Con lo cual Si solamente calentamos El fish Conseguiríamos 7 de nutrición Teníamos aquí 40 Son 6 O sea Conseguiríamos uno más De nutrición Yo creo Lástima que no tengamos Firewood Ni sal Conseguiríamos más nutrición O sea Fijaos que Pasote ¿No? Que chulada Vamos a cocinar esto ¿Cómo se cocina esto Ahora sí? Kulina Uses Left One O sea Solamente podríamos utilizar esto Una única vez Igual no me deja Porque no tengo Madera Claro No tengo madera Para poder cocinar Tío Vale Lo que vamos a hacer Es ir a por madera Dos Se va aquí al bosque Que obviamente es donde Mejores opciones hay Para conseguir madera Survival Y aquí tenemos Hunting O sea Para cazar Coger firewood O sea Madera para cocinar O bien Madera para Construir Para craftear ¿Vale? Hemos conseguido 6 de madera Con lo cual ahora Este sí que podrá Teóricamente cocinar Vamos a verlo ahora Sopa Vamos a meter el pescado Vamos a meter el firewood Ahora sí Y sí que me dejaría Aunque no tiene sal No tenemos sal Una pena Pero sí que me dejaría Al menos cocinarlo ¿Vale? Vamos a hacerlo Con lo cual Vamos a ver En qué se convierte Este fish Y estos 58 Teóricamente Se convertirán En algo más En 59 Bueno En algo más ¿Vale? Y claro Si yo ahora quisiera 3 Volverlo a hacer Seguramente ya no me dejaría Ya no me dejaría Hacer esta acción Por ejemplo Podemos Pickle vegetables And fish Esto es para añadir Más cosas O sea Para añadir panadería Para añadir Lo que habíamos dicho Que no sé lo que se traduce Te permite Vegetales y pescado Como hacer algo con ello No sé exactamente ¿Vale? Ah Yo esto Yo no sé Si será igual Para conservar Comida Sí Porque habla de la sal Y luego ¿Y esto? Esto es Vale Para mejorarla Vale Pero para mejorarla Necesitamos Timber, Clay Y Reed Vale Con lo cual Aquí ya no podemos Hacer más Y aquí Podemos añadir Un estudio Usarlo Y mejorarlo Estudio space and materials To process Gots Yo creo que Cada estudio Digamos que es como una fábrica ¿Vale? Como una Mini fábrica Con lo cual Cuantas más meta Pues más cosas podemos hacer a la vez Yo creo En cualquier caso Aquí ya no podemos hacer nada Con lo cual Nos queda aquí Uno Que lo que vamos a hacer Va a ser Survival No Aquí Chop timer ¿Por qué no me deja aquí? Igual porque aquí Se haya un personaje Y ya no Me deja Vamos a reclamar esta zona Esto que acaba de aparecer aquí Son eventos A ver No aparece aquí Nada ahora mismo Dice que Kaius Que es nuestro último personaje Se encontró con un carro abandonado En uno de los lugares De la montaña O algo así Probablemente eso igual Me ha dado algo ¿Vale? No sé si hay igual Tal vez algo de dinero O algo No me he fijado ¿Vale? Si esto ha modificado algo Y aquí dentro de Una de las bolsas Había Era un Double wave Shaw No sé lo que significa eso ¿Vale? Pero bueno Debe ser algo interesante A ver ¿Igual es algo de tipo Equipamiento o algo? No Esto no me deja Entrar Yo no sé si es Igual porque Está en versión Early access Por cierto Vale Bueno Una vez que hemos acabado Ya con todos los Con todos los puntos de acción Le damos a finalizar Turno Vale Fijaos aquí Por ejemplo El mercado dice El mercado de la piedra Ha hecho crash Hay un crash en la piedra Con lo cual Podríamos conseguir piedra A un precio muy muy barato Si fuéramos al mercado Que podemos ir a la ciudad Y ir al mercado Vale Y luego aquí dice Que la pandemia Esta que hemos visto antes Continúa todavía Haciendo de las suyas Vale No tengo ni idea Ya os digo En qué En qué nos interfiere eso Bueno Vamos a ver esto un poquito Por ejemplo Yo puedo decir Aquí a cada uno De los personajes Cómo quiero alimentarle Vale Está Le puedo decir Que coma mucho más Las necesidades de nutrición Es lo que os he comentado Son 15 En situación normal 5 por cada uno De ellos Pero Si quiero que coma Un poquito mejor Pues hay que pagar Un poquito más Vale Si quisiera que Los tres comieran Bastante Tendría que Conseguir Valor nutricional Por 24 Que en principio Mi valor nutricional Es de 59 Con lo cual Lo cubriría Vale Pero no lo vamos a hacer Y lo mismo Si quiero poner Incluso por probabilidades De morir Que podríamos meterle aquí Coger así Y decir Venga Pues no damos de comer Aquí a ni Dios Porque lo estamos pasando Fatal Pero no lo vamos a hacer Vale Vamos a hacer En tema normal Vamos a poner La sopa esta Que hemos creado De pescado Con lo cual Ya me da 7 De nutrición Y todavía me faltan 8 más Vale El pescado este No lo voy a poner ¿Por qué? Porque fijaos Como abajo Aquí aparece Un menos 2 En Perish Perish yo creo Que es algo así Como que No me hagáis caso Pero yo creo Aparte Me imagino que es malo Porque aparece en rojo Pero debe ser algo así Como que hay posiciones De que coja alguna enfermedad O algo O eso O que pierde calidad Vale Pero en cualquier caso Esto lo utilizaremos Para cocinar Vale Con lo que vamos a utilizar Los beans Que tenemos en el inventario Estos 20 Que nos dan 2 Con lo cual Perfecto En el momento Que conseguimos Los 15 que nos piden Eh Puedo utilizar Ahí va Puedo darles Suministrarles fuego Si les hace falta De forma automática Vale Lo que pasa es que Yo creo que no les hace falta Ahora mismo Porque Mira estamos en abril ya Porque No hace frío Me imagino Vale Con lo cual Bueno Venga Le damos aquí a confirmar Con lo cual Ya se ha acabado esto Bueno pues Hace un poquito Un recuento de todo Y Fijaos como me ha bajado A 32 Hay que tener un poquito De ojo con esto Porque bueno Todo esto vuela Vale Bueno Tenemos entonces Al primer Bueno Esto hay que regar Como sea O sea Vamos a ponerlo aquí Primero esto A regar Agricultura Water Vale Durante 3 turnos Después Le vamos a mandar Aquí en survival Cada weed Hemos conseguido 3 Vale Aquí nos aparece Survival Si haces mucho Si haces varias veces Lo mismo En un terreno Lo que haces Es que lo agotas Hay que tener un pelín De cuidado con esto También Por ejemplo Vamos a abrir Un más terreno Venga Ay No puedo hacerlo Con este personaje Vale Lo hacemos con Lidia Cuesta 2 puntos de acción Y hemos sacado Hay otro lago Bueno pues mira El 1 Aquí que se venga A reclamar esta Y el 3 Tenemos 5 De firewood 3 de reed 10 de timber No se si podríamos Crastear alguna cosilla Para que veamos Como es Ah mira Que mientras Estaba fuera Lidia Ha encontrado O ha descubierto The Kajin Yeti Que no se lo que significa eso Pero bueno Nos ha dado Conseguido 5 de timber Y 8 de firewood Que eso está muy bien Vale Pero lo que me preocupa Es la comida Ahora mismo Con lo cual Me da bien la sensación 3 Que me podrías Hacer tú aquí Algo que sea Para Primavera En shield Panoships Esto es para otoño Tío El tema de este Es que me destroza Al suelo Vamos a hacerlo Vale Bueno Pues entonces Lo que hacemos Ya Fijaos como Se me está acabando El dinero Obviamente Cada vez que cultivo Tengo que comprar Semillas Y eso Bueno Pues Se agota El dinero Vale Confirmar Y quedan Otros 15 Que claro Pues eso Ojito Vale Estoy Ya lo estoy pasando mal Madre mía Madre mía A ver como Zanjamos esto 1 Vente a pescar aquí Un pescado de mierda 1 Ciudad A cocinar Venga Sopa De Si le hago de este 3 de nutrición En vez de 2 Es que Es que saco muy poquito La verdad No Pero casi Prefiero En serio De pescado Tío Esto Vamos a intentar Cazar algo Bueno Pues hemos conseguido A ver Carne Y un Snew Sinew Esto que me imagino Que sea para craftear Vale Pero la carne Bueno Para bien habría que cocinarla Obviamente Y el 3 No Perdonadme El 2 Se va a poner aquí A regar Que no se me olvide 2 Aquí a regar Vale Tiene que aparecer siempre Los cultivos así Con las gotitas azules Si no Ojito con eso Que podemos perder el cultivo Por una tontería de estas Mirad aquí como está Clayus ¿Qué le ha pasado? Pues ni idea Pero seguramente Dice que el trigo Se ha dañado Porque Por falta de agua Se me olvidó En el turno anterior Haberles echado agua Igual Igual se me ha olvidado Tío ¿Qué le pasa a este? No funciona Eso todavía no Este hombre se me muere A ver Vamos a dejarle Que duerma A ver si con esto Recupera Vale Si esto teóricamente Cura O sea que Lo que hago teóricamente Es que le levanto ahora Ay Dios He gastado Un punto de energía Otro punto de energía Pero aquí No sé yo Si esto vale O no vale De nada Jope Se me va a morir Este tío Vamos a ver Siete Quince Vale Parece que igual Le hemos recuperado Un poquito ¿No? Si Le hemos quitado El malestar O sea que si Le hemos recuperado Un poquito Joder Menos mal Tío Vale Lo que hacemos ahora Con este Lidia Agricultura Vamos a recoger Vamos a recoger Lo que es el cultivo Con lo cual Veremos a ver Bueno 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 77 de nutrición Hemos conseguido Hay un montón De radicis De esto Pero este terreno Fijaos como ahora En vez de ser rico Ahora es good Vale Dice que Decide recuperarse 12 meses Probablemente Para que en vez de good Sea otra vez Un magnífico terreno Digamos ¿No? Entonces bueno Vale El uno Que es este ¿Me puedes cocinar Algo decente? Nutrición 4 Vale Quiero que te vayas Otro lago Tío Vale Espero que mejore La vida de este tío A ver Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Estamos ya en jul Bueno ya julio ¿Vale? Bueno 15 por supuesto El plato que hemos cocinado 4 Peris Menos 11 Ostras Esta comida Es jodidamente Mal Va Tío Mirad Menos 10 O sea He perdido Menos 10 De cultivo Pufu Bueno pues ya sabemos Que esto tampoco Está tan sumamente Bueno Hemos conseguido 8 de trigo Aquí podemos construir Ah mira Gather clay Podemos conseguir clay Y piedra Vale Fijaos como estamos Consiguiendo un poquito De recursos Pero la comida La comida Madre mía La comida Pues eso Peces no he conseguido Ninguno Tío Puf Bueno Vamos a hacer sopa Se me mueren de hambre O sea La vida es dura Pero la cuestión Es bastante De jolubada Survei me pide dos Tío Aquí puedo Sé que tengo para animales Y cosas de esas Pero Tenemos una mula Debe ser con la que hemos llegado Aquí igual Y tengo opciones Para hacer algo aquí Hasbandry Fence pasture Esto es para Vallar Digamos Una zona de pasto Bueno Pues hemos vallado Ahí un poquito El pasto A ver Ah que no 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 Esto es Hemos creado Otro vallado Digamos Y aquí podríamos Seguramente Meter más animales Vamos a ver Si vamos Ya llevamos casi Joder Ya 40 45 minutos Vamos a ir un poquito Al mercado Vamos a intentar Comprar algún animal A ver si podemos Meter aquí Algún Joder La puta de estos Que se me van a morir De hambre Todos Tío Puf Vale Vamos a finalizar El turno En principio Cuatro Vamos a flipar Fijaos como está La cosa Ya O sea Bueno Vamos a ver El tema De la Ciudad A ver Con el Uno Tone Fijaos Las opciones Que se nos abre Espiar Combatir Construcción Y magia Podemos comprar Por ejemplo Fijaos Podemos comprar Y vender Aquí Por ejemplo Que hay aquí Piedra Clay Sal Joder Time Y lo que podemos vender Vale Pero esto no es Esto es Esto es lo que hemos conseguido Pero Y esto ¿Por qué narices No puedo ¿Qué narices? ¿Qué narices? Pero esto son Esto son Ciudades Astoria no tiene Suficiente Suficientes casas Para el boom De población Que están teniendo Dice Ayúdales Estas son necesidades Que tiene cada una De las ciudades Joder Pero Se lo estoy dando Gratis Porque no me está Subiendo el dinero Fijaos como se me está Agotando aquí Y ¡Gracias! Y ¡Gracias! Y esto como narices puedo ponerlo yo A ver Teóricamente No me deja acceder a esto Pero esos elementos que he conseguido Como narices podría yo Por ejemplo aquí Por ejemplo ver información Por ejemplo de Jarenhal Pues que es una villa de agricultura La reputación que tenemos con ellos es cero Bueno apenas vemos aquí Tiene algo de milicia Hay que conseguir más reputación Para conseguir más información Espionaje Influencia por ejemplo Acabo de gastar un punto de acción Y un info Y probablemente con ese punto de acción He conseguido estos dos puntos de reputación No lo sé Posiblemente Es una ciudad minera Por ejemplo Astoria A ver Combat Pues no sé dónde conseguir ganado Tío Sé que se puede comprar ganado Y tiene que ser en la ciudad Vamos convencido Igual Ah vale 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 Solamente puedo ir al mercado una vez por turno Y como ya lo he ido Ya no tengo más opciones Va esto es una pasada Pero me voy a morir de hambre ya Estaríamos ya en verano Pues por ejemplo En verano Lo podríamos hacer No Aquí ya no Probablemente porque he vallado Mira Vaya animal Desde aquí Oh Que pasute Bueno pues una cabra Un burro O lo que sea eso Lamb Kid Mula Sheep Dice que Empieza a ser Fértil Con seis o más años O algo así Seis o más años Con dos años Seis o ocho meses Please Name your new animal Con lo cual Mírale O sea Esto es un poquito Y esto supuestamente Por lo que nos dan Alimento Nos dan Pues leche Lana O lo que sea Vale Con lo cual Bueno pues esto es un poquito Este es un poquito el juego Bueno vamos a ver como morimos Vale Voy a intentar a ver si puedo hacer algo por aquí Survival Cuddle Cuddleweed Dos Survival Fishing Hemos conseguido un pescadito Dos Puedo cocinar algo Shop Sal no tenemos Con lo cual Veinticuatro Tres 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 Esto es un Es un tipo de Suelo Chalk Es pobre Brief Brief 2D Bueno Esto me da la sensación Que estoy ya A ver Vale Lo que puedo hacer es por ejemplo Es decirles Mía no tío Míger O sea Darles una ración un poquito más Baja Cuatro Venga y con el pan Ocho Venga te voy a coger a ti Y te voy a poner un poquito más de ración Uy este mirad como está este Que pasa que obviamente Cuando le estás menos de comer Pues se les baja la vida Entonces bueno pues este está a puntito de morir ya Por cierto que me he ven tirado casi todo el dinero que tenía Solamente me quedan 74 Pues básicamente este es el juego Vamos a reclamar esta isla Esta isla Agricultura Survival Magic por ejemplo Podemos conseguir Regents Que no sé lo que significa Ah sal Se consigue la sal Oh pues voy a cocinar Ya es lo último Sopa Grau Metemos esto Metemos firewood Y metemos sal Y pues nos da Joder Nos da 6 de nutrición Hemos conseguido En vez de los 3 Que creo que da cada uno Pues conseguimos el doble 2 preserved Bueno Pues habríamos conseguido ahí un poquito más Pero si vuelvo aquí otra vez a cocinar Me imagino que ya no me deja Es que esto es chungo Claro Si aquí empezáramos a construir algo de esto Tenemos 2 de timber Claro Y nos pide 10 O 3 de clay Y nos pide 10 O 5 de ruid Mira de esas si que tenemos Voy a conseguir timber Lo que pasa es que ya es tarde Ya esto me da a mi que Survival Timber 2 Survival With 3 Survival Hunting No Y luego fijaos como podemos construir Pero cuesta 10 de timber Claro que no tenemos Un segundito Vamos a conseguir más timber Pero claro es que no tengo más bosque Es que Es que ahora vengo yo aquí a sacar Más madera Y la lío Vale Entonces bueno Vamos aquí a Survival Survey Mira, 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 mira Pero bueno Van a morir ahora aquí Vamos a decirle este Normal Normal No Migger 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 Bueno Bueno pues Ya han fallecido los dos Así es este juego chicos No bueno De hecho Como ha fallecido mi personaje Pensaba yo que igual Podríamos seguir con este Pero bueno De todas formas Iba a dejarlo ya Bueno Fijaos aquí Luego nos aparece un poquito Una puntuación Time score Por tiempo Por personaje Puntuación de personaje Puntuación por exploración Por social Puntuación de sociabilidad Y de economía Ah bueno Pues aquí anteriormente Era 80 Lo que había sacado Con lo cual Me mejoró un poquito ahí A ver Creo que teníamos aquí Una pantalla High scores Puntuación sí Pero muy poquito más Realmente conseguido Bueno pues esto sería Freeholder La verdad es que es un juego Que está en su Alpha número 1 Alpha 1 O sea la versión más temprana Y la verdad que yo tengo Muchas expectativas puestas en él Así que espero que os haya Llamado la atención Espero que os haya gustado Ya me pondréis en los comentarios Que os ha parecido este juego Survival Rogue Like Con elementos RPG Y crafting Muchas gracias a todos Y venga Nos vemos sin falta En los siguientes vídeos Hasta luego